Una alineación galáctica que desata una ola de desastres naturales. Es como tener muchos terremotos al mismo tiempo. ¿Podría nuestro planeta realmente estar camino a su extinción? Esos cambios podrían modificar la vida o terminar con ella. ¿O existe otra intención, una incluso más profunda? Cada era para los mayas estaba muy clara y fueron definidas por el retorno de los dioses. Millones de personas en todo el mundo creen que hemos sido visitados en el pasado por seres extraterrestres.